Le platico ahora que con la encomienda y convicción de dar continuidad al trabajo que se realiza en el área municipal y brindar atención a las solicitudes de la ciudadanía, el encargado del despacho de la alcaldía moreliana Humberto Arronis tomó protesta a la licenciada Mónica Herándia Ayala García como secretaria del ayuntamiento luego de ser aprobado por unanimidad el punto de acuerdo en sesión extraordinaria de Cabildo con esta acción, el gobierno de Morelia refrenda su compromiso de elaborar para la población privilegiando el diálogo y acuerdo para las diferentes necesidades que se presentan en las diferentes agrupaciones y asociaciones que buscan atención del municipio. Mónica Herándia Ayala García es moreliana licenciada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se ha desempeñado como secretaria técnica en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de octubre de 2015 a febrero de 2017. También ha sido directora de capacitación en la Fiscalía General del Estado, entre otras actividades que profesionalmente ha desempeñado.